¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, les iba un cariñoso y fraternal saludos son las 10 con 6 minutos, vamos a tener hoy dos enlaces, el primero con Johanan Díaz desde la redacción de Tercer Milenio Noticias para llevarle a usted el reporte de lo que es el fenómeno OVNI con uno de los expertos más importantes que se está convirtiendo ya a nivel de Latinoamérica que es Johanan Díaz, estamos esperando que nos marque vía Skype para tenerlo ya con ustedes en el enlace mientras yo le comento a los titulares a nivel nacional en la jornada el Papa Benedicto XVI promete obediencia a su sucesor y comenta seguiré estando cerca de ustedes en la oración especialmente en los próximos días mientras eligen al próximo Papa que declaro hoy mi reverencia y obediencia incondicional muy respetuoso el Papa Benedicto XVI también leemos uno de los titulares en el periódico La Jornada en relación al caso de Gordillo del Vester Gordillo, el presidente Enrique Peña Nieto habló esta noche en cadena nacional sobre la detención de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE, el Vester Gordillo en un mensaje de casi cuatro minutos afirmó el proceso que se sigue es estrictamente legal y responde a las evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos de esta organización gremial resaltó además que los recursos de los sindicatos son para el beneficio de los trabajadores vamos a ir a la llamada con Johanan Díaz vamos a ver si tenemos un poco de suerte y platicaremos con uno de los expertos más importantes en el ámbito del fenómeno OVNI y también del ámbito internacional dado que él ha cubierto pues noticias importantes en diferentes eventos, encuentros, etc. Johanan, no sé si ya estarás listo, tú me dices Sí, pues vamos a esperar, ya estoy listo, sin problema, bueno Vámonos, entonces abrimos cámaras, ya estás al aire Johanan, muy buenos días pues sabemos que tu noticiero es pues prácticamente el más visto en la televisión por internet a veces tenemos más de 10 mil personas conectadas en el cual también tenemos pues oportunidad de participar cuéntanos cuál es para ti el marco de realidad en estos momentos del fenómeno extraterrestre, el fenómeno OVNI en estos últimos días Johanan Así es, bueno pues como tú ya lo mencionas se han incrementado el número de avistamientos en todo el mundo y esto bueno pues se ve reflejado a través de las redes sociales que ahora es más fácil y prácticamente en tiempo real estamos informándonos de lo que sucede de estos avistamientos ya sea en Japón, en Rusia, en Argentina, en España desde luego aquí en la República Dominicana y esto nos da pues ímpetu, esto nos da también por el otro lado todos los argumentos y las evidencias pertinentes para considerar que estamos viviendo una nueva oleada OVNI a nivel internacional mucho se hablaba de que eran oleadas locales mucho se hablaba durante el 2012 de una oleada que se vivía en Rusia pero vemos que esto se ha incrementado en todo el mundo ya no es solamente de un país y ahora gracias a esto que mencionaba de las redes sociales es de que pues nos estamos informando prácticamente al momento de todo lo que sucede en el mundo quiere decir entonces que el avance de la tecnología con los dispositivos móviles y si recordamos Gerardo, amigos del auditorio tan solamente hace unos años alguien miraba o iba a algún lugar y llegaba con sus familiares o con sus amigos y que era lo que les decía ah mira, pasé por tal lugar y vi tal cosa pero hasta ahí se quedaba simplemente en pura plática ahora ven esos mismos objetos y también dicen bueno miren, fui a tal cosa pero aquí tengo el video y aquí tengo también las fotografías entonces ha cambiado mucho esto ha cambiado y desde luego que ahora hay que esperar que las autoridades gubernamentales al menos en la República Mexicana bueno pues hagan caso volteen hacia este fenómeno vean que es algo serio y que copie a lo mejor las iniciativas que han surgido en Brasil en Argentina en Perú en Chile y desde luego la decana en esto es el país de Uruguay donde desde 1979 bueno pues implementó una oficina para la investigación del tema de los no identificados quiere decir entonces que si las autoridades gubernamentales no hacen caso a esto que si las autoridades en México no se juntan con los controladores de tráfico aéreo con los pilotos aviadores pues simplemente no se va a poder avanzar en esta temática y sobre todo cuando estas mismas personas consideran que el tema de los OVNIs es un peligro para la aviación pero no solamente en México sino a nivel mundial también hay que mencionar que en Chile la Fuerza Aérea considera el tema de los OVNIs como un peligro potencial así tal cual lo estoy mencionando un peligro potencial y desde luego ellos pues crearon esta oficina encargada de la investigación del tema OVNI y vemos entonces que ya los países en América Latina lo están viendo desde otra perspectiva algo ya muy serio y que ahora solamente falta que México se involucre directamente en este asunto aquí Gerardo cabe mencionar que bueno pues durante la campaña del que ahora es presidente de la república se aseguró que en algún momento quizá iba a haber una apertura y esto bueno pues esperemos que sea así y esto también debido a que algunas de las personas de los secretarios de Estado bueno pues han tenido algún tipo de encuentro con este tipo de objetos objetos luminosos que cuando ellos iban volando en aviones bueno afirman se aseguran aunque todavía está muy hermético y no podemos decir los noms de estos personajes de estos políticos de primer nivel bueno pues es ahí de donde viene este asunto sin necesidad de solicitárselo ni nada ellos han dicho señores denos tiempo y vamos a hacer todo lo necesario para darles a conocer los documentos que hay en México sobre esta temática entonces creo que al menos en esta administración creo que va a estar interesante lo que pueda suceder aquí en México y desde luego que hay que seguir pugnando porque se haga esa oficina encargada de la investigación OVNI en la República Mexicana que a lo mejor el 50% de los individuos sean o pertenezcan a lo que es el ámbito civil y el otro 50% desde luego el ámbito militar pero que en conjunto estén trabajando para que se pueda dar las investigaciones y que exista también una partida presupuestaria para poder viajar hacia los lugares donde se están reportando este tipo de objetos al menos aquí en la República Mexicana y después como lo están planteando allá en América del Sur es crear bloque de países para que en conjunto investiguen y haya los enlaces pertinentes entre las fuerzas aéreas y bueno pues estar triangulando toda la información creo que se viene en buenos tiempos y creo que esto también es motivado por la presión de la sociedad y es motivado también por la cantidad enorme de avistamientos que se están registrando Gerardo claro que sí te pregunto puntualmente por la cuestión del tiempo en televisión tú sabes que es muy poco en relación a este fotograma que capturaron las cámaras que están cubriendo el Popocatépetl hace pues prácticamente 10 días en donde después de una pues visible actividad volcánica se ve cruzando el cielo ¿tienes un poco más de este reporte? sí desde luego fíjate que esto sucedió el 21 de febrero pasado y esto llama la atención porque es después de las 2 de la mañana esta cámara de Televisa que está postada ahí 24 horas 24 horas exactamente pero fíjate que lo más interesante que Televisa bueno pues ha presentado no solamente uno sino son varios ya los videos que ha captado de estos objetos anómalos objetos extraños objetos que al parecer y uno que fue presentado en el noticiario principal aquí en la República Mexicana con Joaquín López Dóriga donde se ve a un objeto alargado un objeto que al parecer se introduce al volcán Popocatépetl y esto a partir de ese instante pues es en varias partes del mundo donde voltearon hacia México para ver en primera instancia la gran actividad que prevalece acá pero así también toda la actividad anómala que se ve reflejada ahí en el volcán Popocatépetl desde luego que esto no es ajeno no son casos aislados porque si nos vamos hacia décadas atrás vamos a darnos cuenta que estos objetos algunos con forma de puro como lo vimos ahí en este noticiario y otras ovnis con forma de esfera bueno pues han sido reportados ya sea ingresando o saliendo del volcán Popocatépetl entonces aquí es muy importante esto porque quiere decir que estamos ante una nueva escalada de eventos en esta parte de la República Mexicana y estamos también ante una pues un reto para los investigadores para los estudiosos del tema de los ovnis lamentablemente aquí los científicos los astrónomos bueno pues se han hecho a un lado y comenzaron a decir cosas que no tenían nada que ver con la realidad de lo que se estaba viviendo ahora si nos vamos a las tradiciones antiguas a las tradiciones sagradas del volcán vemos que bueno pues don Gregorio chino Popocatépetl tal cual le llaman o es el nombre del volcán don Goyo exactamente don Goyo vemos que siempre están estas historias estas leyendas donde estos objetos o entran o salen quiere decir entonces que no es un fenómeno ajeno que no es un fenómeno actual sino que esto se viene presentando ya desde hace mucho tiempo y lo único que tenemos que hacer es darle seguimiento y seguramente con base en la investigación con base en todo lo que se vaya encontrando de esta realidad ahí en el volcán nos daremos cuenta que a lo mejor es algo que están como dicen algunos contactados que ellos están controlando la actividad del volcán algunos otros aseguran que simplemente es el despertar de una nueva conciencia en la República Mexicana hay varias corrientes pero lo que si me queda muy claro en estos momentos Gerardo es de que los noticiarios aquí en la República Mexicana están viendo ya este fenómeno de una manera seria de una manera objetiva y la sociedad en general se está dando cuenta que hay algo que está sucediendo ahí en el volcán sin duda las noticias están en torno al fenómeno de Rusia y de Rusia y en el volcán de Rusia a la parte de Rusia de Rusia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.